Gracias, señor presidente. Y celebramos, celebramos que los bolivianos hayan cumplido su vocación democrática. Somos uno de los países más democráticos del mundo y eso se ha manifestado una vez más el día de hoy a través de la masiva participación en este referéndum. En segundo lugar, decirles que aún no tenemos los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Habrá que esperar horas o habrá que esperar días. Sin embargo, ya hay datos de empresas serias que hacen un recuento rápido. Es decir, un recuento rápido no es de la totalidad de las actas emitidas en todo Bolivia, sino de una selección bien hecha, seriamente hecha, representativa de las actas. Y estas actas de ambas empresas que han llevado adelante muestran que estamos ante un clarísimo empate técnico electoral. Un clarísimo empate técnico electoral que muestra que pese a la guerra sucia, a la infamia, a la mentira y a la tergiversación que la oposición, las fuerzas de derecha, las fuerzas conservadoras han desplegado las últimas semanas. La mitad del pueblo boliviano ha optado por que se modifique la constitución política del Estado. Yo quiero, en tercer lugar, señalar que estos recuentos rápidos que hacen las encuestas y las empresas encargadas de ello se acercan a la verdad, pero siempre tienen diferencias. Tengo a la mano el recuento hecho a la rápida, no solamente en boca de uno, sino el recuento rápido de actas realizado el día 13 de octubre del año 2014, cuando hubo las elecciones nacionales. En ese recuento rápido de la empresa Ipsos y de la empresa Mori, el presidente Evo ganaba con el 59% del electorado. Días después, días después, se supo que en verdad el presidente Evo ganó con el 61% de lo que establecieron las empresas encuestadoras, 59%, con los hechos llegamos al 61%. ¿Debido a qué? Debido a que en estas encuestas rápidas no se toma en cuenta, en primer lugar, el voto en el exterior, donde el movimiento al socialismo ha obtenido una amplísima victoria, especialmente en Argentina y en el Brasil. En segundo lugar, los recuentos rápidos no toman en cuenta las actas de los barrios más alejados y de las comunidades más alejadas, donde el movimiento al socialismo siempre tiene un mayor porcentaje de votación. Y es por ello que entre lo que establecen las empresas encuestadoras, tengo aquí el periódico, en internet, ustedes pueden entrar, del día lunes 13 de octubre, establecían una cifra aproximada, pero no exacta, 59%. Después de varios días, supimos que habíamos obtenido el 61%. Es altamente probable que algo suceda así, que algo parecido suceda ahora con el tema del referéndum. Hoy las empresas encuestadoras nos dan el 49% y a la oposición el 51%. Es altamente probable que esas cifras se modifiquen de una manera drástica. Pongo acá, no es un criterio personal, no es un criterio subjetivo, estoy mostrando un criterio objetivo. Siempre las empresas encuestadoras que se acercan a la verdad, fallan con dos o tres puntos, debido a que voto del exterior, barrios alejados, comunidades alejadas, donde el MAS siempre tiene mayor puntuación. A medida que se haga el recuento oficial. Por lo tanto, considero que el festejo forzado que están haciendo algunos funcionarios públicos de algunas alcaldías y gobernaciones en algunos departamentos, es innecesario y no vaya a ser que su tristeza forzada del día de hoy se convierta en llanto el día de mañana. Lo mejor es, lo más sano, esperar los resultados oficiales. De momento estamos ante un empate técnico. Un empate técnico que puede modificarse en favor del sí o del no, dependiendo cómo vayan llegando las actas oficiales de los departamentos, las ciudades, especialmente barrios alejados, comunidades alejadas. Comunidades alejadas en los siguientes días. Pedimos paciencia a la población, felicitar por su participación democrática, paciencia. La victoria se va a definir en las siguientes horas, una vez de que se tome en cuenta ya de manera oficial las actas. Vuelvo a repetir, es altamente probable que lo que el día de hoy sale en la televisión se modifique de manera drástica en las siguientes horas y en los siguientes días, a medida de que salga el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que en principio quería decirle. Estoy dispuesto a oír algunas preguntas. Vicepresidente, por favor, por favor. Compañero, le pongo usted allí. Vicepresidente, en caso de no ser así, ¿ustedes van a trabajar para perfilar algunas, ya algunos, en este caso, perfilar representantes que próximamente los puedan representar, por favor? Bueno, decirle, esperaremos el recuento oficial. Por supuesto que los resultados del recuento oficial van a ser respetados y acatados por el partido mayoritario de gobierno. Respetaremos en absoluto, de manera plena, los resultados que salgan del recuento oficial. Compañero. Muy buenas noches, vicepresidente. Presidente, inicialmente, ¿cómo están viendo los resultados parciales en el exterior, por favor? En el exterior se ha dado un fenómeno muy interesante. En algunos países, especialmente en Asia, él no ganó, pero son votos de 10, 20, 40, 100 votos. Sin embargo, en los lugares donde hay mayor presencia boliviana, de gente trabajadora, de gente sencilla y esforzada, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, el sí ha ganado de manera abrumadora. Con cerca del 80% ha ganado el sí en la Argentina y con cerca del 80% el sí también ha ganado en la humana república de Brasil. Sin embargo, el recuento oficial lo va a dar el Tribunal Supremo Electoral, pero por supuesto que esos datos influyen de manera notable en el recuento final. De manera rápida, simplemente sumando el voto del sí en Brasil y en la Argentina, ya estamos hablando de una modificación del 0,5%, la mitad de un punto. Simplemente tomando en cuenta a dos países. Imagínense lo que puede pasar en las siguientes horas, una vez que se tengan las actas de las comunidades más distantes, donde el sí tiene el 90, 95%, por lo general, o de los barrios igualmente periurbanos que no son tomados en cuenta en este recuento rápido.